Música 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 Es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe calcaizada Con suごa qua qua Por aquí y por allá Porque hoy es un día especial A donde vas mum재 Por el no se alma prisa So tu vestido rojo Y tus grandes zapatillas Mi baile va a empezar, no quiero que cantarle y bailar, patita da el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la palita, si te da una vuelvecita, si te adentra el patito, se levanta de mi risa, si te excita que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la palita, si te da una vuelvecita, si te adentra el patito, se levanta de mi risa, y así es la que salga el sol. Lulu menea la patita, menea la colita, mueve la palita, si te da una vuelvecita, si te adentra el patito, se levanta de mi risa, si te excita que salga el sol. Y aquí es la que salga el sol. Y aquí es la que salga el sol. Gracias.